Los candidatos segundos en fórmula al Senado de Sonora tuvieron un debate de propuestas organizado por El Imparcial. Dicho debate se realizó en el centro delta de esta casa editorial. En este ejercicio político participaron Ernesto Gándara del PRI, Florencio Díaz del PAN, Alida Parada del Partido Verde y Alba Celina Soto del PRD-PT. Entre los distintos temas que se abordaron en el debate, sobresalieron los de seguridad pública y el Tratado del Agua, donde exponen medidas como el Acueducto Independencia, la rehabilitación de la red en las ciudades y la posibilidad de una desaladora. Ernesto Gándara, candidato del PRI, sostuvo que durante su gestión como alcalde de Hermosillo logró rehabilitar la red de agua potable y exigió que se retire el monumento al tubo, ya que solo genera confrontación entre los ciudadanos del sur y centro de Sonora. Necesitamos revisar lo que deficientemente está haciendo el gobierno del estado y el gobierno federal. No hay acuerdos, no hay transparencia y hay división entre nuestros hermanos del sur y la gente de Hermosillo. La gente de Hermosillo respeta a la gente del sur y la gente del sur igual me lo ha dicho. Pero son los gobiernos los que han hecho una estrategia totalmente y absolutamente equivocada. Y sí, claro que quiero agua con Hermosillo, me tocó trabajarlo como alcalde, rehabilitamos los pozos, construimos el acueducto del molinito y desde luego hoy en día Hermosillo tiene más agua. Por su parte, Florencio Chito Díaz del PAN defendió el proyecto del Acueducto Independencia como la mejor opción para solucionar de manera definitiva el problema de desabasto de agua en la capital de Sonora. Nosotros comparamos técnicamente las opciones y encontramos que nada más había dos diables. Una era traer agua del molinito y la otra era la desalación. Además que cuando nos pusimos a comparar, ustedes que se preocupan tanto de las tarifas eléctricas y que por supuesto hay que bajarlas, también hay que preocupar con las tarifas del agua. El agua también es algo que afecta a las familias. Entonces, si nos vamos a la desalación, imagínense hacia dónde van a llegar las tarifas del agua. Por eso, buscamos la opción más económica, que era traer agua del molinito. Alba Soto, del PRD-IPT, destacó que no hay tema más importante que el agua para el Estado y pidió que se asesoraran las gestiones con los expertos en la materia. El agua define el límite de la sustentabilidad. Dos usos, dos aplicaciones sumamente relevantes. Entonces, el humano es el que debe prevalecer sobre cualquier criterio y el productivo. Y aquí debemos también ser francos. Somos un Estado de vocación tradicional agropecuaria, pero la explotación agropecuaria y agrícola afecta también a nuestros mandos criáticos. Y si no pregunten, ¿cuál es el efecto residual de los fertilizantes, desperdicidas, fumicidas, nematicidas, etcétera? De todo lo que quieran. Entonces, estamos en un debate que realmente es un falso debate, porque no hemos incorporado a la ciudadanía y a los expertos en este tema. La representante del Partido Verde Ecologista de México, Alida Parada, sostuvo que el Acueducto Independencia ha generado divisiones en el Estado. Propuso, además, como una alternativa ecológica, el tratamiento de aguas residuales. La construcción del Acueducto Independencia ha generado una innecesaria polémica y división entre los honorenses, además de un serio quebranto a la ley. Prueba de ello son varios amparos ganados por los agricultores de seis municipios del sur del Estado y de la Tenguía. Otra opción es el tratamiento de agua residual de la ciudad. Contar con una planta tratadora de aguas residuales permitirá que 80 millones de metros cúbicos de estas aguas sean utilizadas en industria y en riego de áreas verdes. Entre señalamientos sobre el desempeño de las campañas e invitaciones a emitir el voto a su favor, los candidatos al Senado por Sonora concluyeron su participación durante el evento organizado por esta casa editorial. Para elimparcial.com, Rubén Cepeda. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!